Con el taxi se ha enamorado, esto se llama, dice, suelta la marqueda, ánimo ¿Por qué yo tengo a mi taxi? ¿Por qué no pago sin nada? Si me cuenta una chamaca, me la llevo yo a pasear, me la llevo en Chetumal, o tal vez en Macalal Si no le gusta el paseo, nos cambiamos de lugar Emitraca, Emitraca, yo me voy a vacilar, nos vamos a romper acá el río, hasta llegar al señor Emitraca, Emitraca, yo me voy a vacilar, nos vamos a romper acá el río, hasta llegar a este frío El taxi está enamorado, así me dicen a mí No me importa lo que digan, así yo vivo feliz El carro no tiene llantas, ya está todo picado, mis amigos me critican, porque ando enamorado Emitraca, Emitraca, yo me voy a vacilar, nos vamos a romper acá el río, hasta llegar al señor Emitraca, Emitraca, yo me voy a vacilar, nos vamos a romper acá el río, hasta llegar a este frío Música Emitraca, 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 yo me voy a vacilar, nos vamos a romper acá el río, hasta llegar a este frío Emitraca, 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 yo me voy a vacilar, nos vamos a romper acá el río, hasta llegar a este frío Música 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 Bueno, bueno, seguimos bailando Música 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 Oye 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 En mi taxi En mi taxi No me voy a vacilar No me voy a romper carrios Hasta llegar al señor En mi taxi En mi taxi Voy a vacilar No me voy a romper un suco Hasta llegar a tepe En mi taxi En mi taxi Ok, 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 continuamos Creo que si por allá para toda la gente bonita Otra vez el cachimba Esta canción cuesta muy caro, ingeniero La chica Barbie Analicin En mi taxi El chica El chica